...a partir de las 9 de la noche. Luis, el uruguayo es más reservado que el argentino. ¿Cómo crees que va a repercutir esto a nivel del público? Me parece que a lo mejor sí, es más reservado hasta que se libera. Hoy empieza la liberación justamente para los uruguayos, porque los uruguayos que fueron a la Argentina han hecho ronches, les ha ido muy bien, y creo que hay muchas figuras que se han consagrado justamente a partir de esa liberación. Entre nosotros, no nos está mirando nadie. ¿Un chisme de hoy? ¿Con qué arrancamos? ¿Quién cae? Voy a contar el anticipo de lo que va a ser el programa de Susana Jiménez el próximo... ¿Qué tal, Moria? ¿Cómo estás? Me están armando, divino. Muy bien. Feliz de estar acá en el Uruguay. Ahora esto desaparece, después nos armamos. ¿Qué recuerdos tenés de Uruguay? Bueno, todo el tiempo cercanos, porque hace poco estuve con el espectáculo y fue increíble. Tuvimos que agregar funciones. El Watt Pass mató, arrasó. Ahí hubo una interacción súper divertida. La verdad que el uruguayo no es. El uruguayo, ustedes tienen prejuicios con respecto a ustedes. Yo creo que es más lanzado que el argentino. Tal vez el argentino sea más de estereo, pero el uruguayo cuando se lanza es más. Por ejemplo, lo que fue mi espectáculo fue impresionante. Así que feliz. Es un país que quiero mucho, que hace muchos años que vengo. Y la gente me tiene como si fuera de ustedes, porque es como que conocen todo de mi vida. Bueno, primero que yo cada vez que llego a Carrasco siento así con un relax. Tienen otros tiempos. Está bueno. Los uruguayos que cruzaron el charco, ¿qué opinión te merecen? Regias, estupendas. Muy barrocas, son muy potentes. Es el tipo de mujer que me gusta a mí, para la escena, para lo que es vedetear, para lo que es caminar una escena. Me parece Claudia, la farro, Eunice, estupendas señoras, muy monas. Y bueno, han hecho ruido y muy bien. Además tienen condiciones. No solamente han hecho ruido por sus cuerpos, sino porque saben hacerlo muy bien lo que hacen en la escena. La última. ¿Qué opinas del hombre uruguayo? ¿El hombre uruguayo? ¿Las cuáles lo has hecho suspirar a más de uno? Obvio, obvio. Bueno, tuve algunos tachangos uruguayos, tan buenos. Tan buenos porque el hombre uruguayo no es vercero, no es una mezcla de bolero con tango como es el argentino. Entonces, como yo soy también derecha, vamos derecho a todo. No hay previa, nadie se quiere casar de blanco en la catedral, ni te ofrece amor eterno, ni yo le pido nada, ni me vi de nada. La pasamos bomba, por lo menos. En general, muy amorosos y no he tenido tanta posibilidad. Me encantaría vivir acá. Me encantaría comprar algo y vivir acá en Montevideo, en Punta. Y bueno, ahí tendría la posibilidad de socializar, de hacer una inclusión con el hombre uruguayo. Pero mientras tanto son caballeros y están muy amorosos. Bueno, mandale un beso a nuestro conductor del noticiero, Roberto Hernández. ¿Y qué tal es Hernández? Después te digo. Demen datos, demen datos. Joven, joven. ¿Morocho? Sí, sí. Yo no soy fisiquera, no importa. De cualquier manera, ¿Roberto cómo? Hernández. Bueno, hola Roberto, veníme a ver. Bien. Moria Casano, Luis Ventura. En minutos, La City, por Montecarlo TV. Volvemos al centro Montecarlo de Noticias. Bueno, muy bien. Un beso especial para usted. No, gracias Leo, muy considerado. Lo vi muy bien, haciendo preguntas incisivas. Sí. Alguien la definió como la Aristóteles del espectáculo, del Río de la Plata. Me estoy refiriendo a alguien que tiene que ver con una gran trayectoria, alguien que genera siempre polémica y que siempre te deja una idea. Justamente vino aquí al Uruguay, vino aquí a Montevideo para comenzar con este ciclo de La City, la señora Moria Casano. Hola, mi amor. Mucho amor. Pero qué placer, gente. Estoy feliz de estar en este país porque cada vez que llego a Carrasco, desde los años que vengo, es como, es balsámico en mi vida. Es un lugar único, que me siento como en casa, me siento con una calidad de afecto, todo. Así que estoy feliz, feliz de estar con ustedes, compartir en mi vida patrio, con el señor Ventura, que quiero tanto, me voy a sacar los anteojos. Un placer, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Ponete de este lado, que te queremos ver cómo viniste hoy, Moria. Mirá que luke. Mirá que luke. ¿Vive tú? ¿Les gusta? ¿Les gusta el modelet? Está bueno, hay re contraorto, molecular todo. Y te digo que venís bien armada desde arriba, ¿no? Porque tenemos un detallecito ahí. Tenemos el detalle, yo traje el perro, pero traje la biche. Estoy muy so, estoy muy zoológica. Lo que pasa es que esta bicha me la regaló tu hermano. Viste que se considera que es como mufa, yo no creo en esas cosas. Al contrario, trae suerte. Y esto como que eyecta la envidia. No acá, acá no hay envidia. Pero en mi país sí hay algunos que son de malos, pero conmigo no pueden. Con esta, esta y esta, los eyecto. Muy bien, bienvenida, Moria. Nos vamos instalando, nos vamos instalando. Bueno, Rafa de Yuli, que lo calcemos. Rafa, qué buena, felicidades. Qué bien, la vida. Muchas queridas, felicidades. Mucha mer, 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 mer. Este primer programa me encanta. Yo quiero sacar un gusto. ¿Qué cosa? Vos acordás cuando empecé como notero. Pero bueno, mi vida, ¿no querés? ¿Al comienzo igual? ¿Al comienzo y al final? Sí, al comienzo y al final. No, al final. Vamos al final, lo guardo para el final. Lo guardo para el final. Una sorpresita para los amigos. Vamos asiento. Qué bueno, qué lindo estudio. Me encantó. ¿Todo bien? ¿Estás cómoda ahí, Moria? Muy cómoda, muy cómoda. Bueno, a ver, ¿qué lazos te unen al Uruguay? Tengo entendido que en algún momento fuiste a visitar alguna inmobiliaria, que estuviste viendo alguna propiedad. Bueno, lazos, la primera vez que vine al Uruguay fue hace, qué sé yo, en los años 70. Vine al Teatro Estela de Italia con una compañía donde, obviamente, la vedeta era yo. Así que vengo desde esa época. Yo soy medio legendaria. Como diría la señora Campoy, soy pasado, presente, allornado. Lo que pasa es que cuando ven gente de mi generación que están así como tan allornadas, la gente se asusta. Pero tengo tanta historia. No se asusta, no puede creer. Los de mi generación que me ven porque no pueden creer como estoy yo. Entonces se van para atrás y yo me voy para adelante. Y en la parándula argentina me parece que estás haciendo eso, Moria. Está yendo para adelante y en la parándula está yendo para atrás. Obviamente, porque todo lo que entra tiene que salir. Además, esto lo hago siempre yo. Yo tengo un efecto disparador. ¿Sabés por qué? Pues soy muy verdadera. Soy espontánea. Yo no tengo una cara para estar en escena. En escena hago lo que tengo que hacer. Cuando me bajo, soy siempre una persona. En escena puedo ser un personaje. Pero cuando me bajo, no, no, no. Es orgánico ser una persona, pero eso me da espontaneidad, me da... Yo creo que a la gente que te elige no se le puede mentir. Entonces me parece una falta de respeto. Mentirles lo está en mí y siempre he sido así. Yo soy valiente, establezco desafíos conmigo. No me importa, nunca creo en ninguna represalia. Y si me tengo que comer alguna represalia por decir lo que pienso, bienvenido señor. Después nos vamos a meter con nombres de apellido, con nombres propios, ¿no? La pregunta es la siguiente, porque Eliana, que está, y Rafa, que son del Uruguay y tienen, digamos, una raíz, muchas veces polemizamos con relación a la existencia de una parándula. Algunos dicen que la hay, otros que no lo hay. Yo te voy a preguntar si vos has detectado alguna parándula en las veces que has venido aquí. Bueno, yo acá estuve con la compañía Boom, que fue increíble. Era la única argentina. Con Rafael Dupor. Rafael Dupor. Que lo tenemos ahí también en Nota, gente. Divino, divino, Rafael. Bueno, con Petinati, divino. También un amigo, Bananita González, Claudia Fernández, un grupo de chicas, un ballet increíble, una producción impresionante. Y la verdad que me sentí fantástico. Creo que sí hay. Lo que pasa es que se vinculiza mucho, como ustedes son unos grandes consumidores de lo que pasa en nuestro país. Creo que allá tiene, también, es como más, ¿cómo lo que podía decir? Como que se expande más. Más explícito. Absolutamente. ¿Cómo la podemos expandir acá? Y yo creo que... A través de este programa, tal vez. Habiendo programas como este, empezando a dinamizar. Yo creo que esto tiene un concepto muy bueno. Está bueno. Yo creo que ustedes tienen prejuicios con respecto a ustedes mismos. Ustedes son muy lanzados. Además, han tenido cosas que nosotras no hemos tenido, que siempre lo digo. Por ejemplo, factores de poder. No ha sido tan fuerte la iglesia como en nuestro país. Los militares como en nuestro país. Ha habido también Tupac, Amaro y todo eso. Pero en nuestro país han tenido factores, han tenido primero el divorcio, han tenido... Sí, la jubilación. Son conscientes de mucho más de ecología, han tenido presionistas. Entonces, tienen una... Bueno, yo he venido a ver películas prohibidas. Acá viene a ver la última tentación de Cristo, de Scorsese. He cruzado el charco varias veces para ver eso. Creo que ustedes son más abiertos y son muy lanzados. Tienen prejuicios. Lo que creo que es que dinamizar y no quedarse, no tener el prejuicio de pensar acá no se puede. ¿Querés escuchar lo que piensan los uruguayos con relación al tema de la farándula? A ver, por favor. Vamos a la encuesta, dale. Me parece que, con lo que hemos escuchado, que no tienen claro bien el término farándula, quién involucra. ¿Cómo la definís vos a la farándula? Hay gente que, por ejemplo, lo relaciona con la fama. Y no, no, la farándula no... Y con la pavada. Y con la pavada. Y gente que, con el portarse mal, una señora, no sé... A mí también me cayó eso, me echó... ¿Cómo? No es eso. No es eso. Salir a la tele y decir alguna pavada, es lo que ella pensará, pero es muy lejano a eso. Creo que la farándula tiene que ver con brillo, que tiene que ver con gente que es, digamos, visualmente detectable, que baja mensaje. Que a lo mejor vive de la frivolidad. Pero también la frivolidad, en determinados países, es una industria y genera fuente de trabajo. Bueno, Entertainment Television y decirme, en Los Ángeles, en Estados Unidos, la industria del espectáculo es increíble. Y además todo el tiempo están inventando, copiando. Hay una industria de los divorcios, hay demanda. Te casás para divorciarte de divorcio. ¿Cómo te casás? ¿Qué haces? ¿Cuándo tenés el bebé? Todo es un sub. Te meten un sub, que es una demanda. Y bueno, todo, imagínense esto, lo que factura en el mundo. Estamos acompañados por Mariela. Le damos la bienvenida acá a la mesa. Buenas tardes, colega uruguaya, que también va a preguntar. Mariela, ¿no te parece que la palabra... Perdón, yo quiero decir que a mí me parece, sin embargo, no conozco demasiado este país, pero me parece que, sin embargo, ese señor Gavito disparó una cosa que es lo que, por más que sea un escándalo, disparó una cosa que por ese camino, no es que por ese camino tienen que ir, que por ese camino tal vez... Planteó un debate, un tema. Planteó un debate que movilizó todo. Creo que movilizó al Uruguay, aunque sea por un hecho fuerte, contundente, que obviamente siempre es un debate de las mismas personas. Pero creo que a partir de este señor hay una expansión, va a ver como una especie de expansión. Sí, porque acá hubo un encuentro Rama, Jorge Rama, con Ricardo Gavito, en lo que fue una polémica donde, teóricamente, Rama le fue a decir que lo que se estaba publicando no era cierto y lo quería refutar. Gavito denunció después que lo habían apurado mal y se generó toda una polémica. ¿Sería piola en algún momento generar un debate? En la Argentina se estaría haciendo, pero entre Gavito y Rama, ¿a quién al piso? Con todos los abogados que quieran traer. Y con nosotros. Y con nosotros y la gente preguntando. Ni hablar. Esto sería ya entrar en un mundo de frivolidad y también de parándula. Yo creo que eso interesa. La frivolidad es todo. La frivolidad también es cuando dejas de hacer cosas serias. Y cosas serias dejas de hacer... No estás haciendo todo el tiempo. Yo creo que es subestimar al artista. A mí me parece la parándula... La parándula me parece... Me parece peyorativa. Se usa de forma peyorativa. Sí, se usa totalmente como ninguneándola. Creo que estar en el medio es extremadamente difícil. Hay poca gente que tiene cintura para entrar y salir de lo que es la cosa mediática y manejarse ante cámaras o tener soltura, porque pronto lo podés tener y no podés mandarlo por la voz. Me parece que es algo que no es fácil. Y yo creo, no sé antes, pero yo creo, esto y la cosa de las chicas en lo de Tinelli y ese intercambio con la Argentina de los romances, de los romances, del baile del caño, empezó a instalar una cosa que los uruguayos consumen. De todas formas, creo que las denuncias de Gavito pueden ser verdaderas o falsas, pero no son frívolas. Porque acá hay un tema casi penal, ¿cierto? Sí, pero te voy a decir una cosa. La frivolidad pasa por relacionar a Susana con este tema legal. Ah, bueno. Pero la tapa, la tapa que se utiliza... Justamente, Susana Jiménez en tapa. No se utiliza, Jorge Ramos. Exactamente, porque vende más Susana. Pero bueno, eso es casi una obviedad. ¿Vos crees que Susana pueda haber metido plata o invertido plata, para decirlo lo mejor, en la compra de jugadores de fútbol? Yo creo que en nuestro país, no hablo de este país, ahí está el síndrome del cero a la derecha. A todo se agrega ceros y ceros y todo el mundo es millonario y mega millonario. Ahora, Susana es millonario. No, pero yo realmente, igual yo no puedo, todavía a mí no me entra en la cabeza lo que dicen que tiene la fortuna de Susana. Porque entonces yo me... Hoy al río de la plata. Hablan de 200 millones de dólares. No, 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 igual no quiero saber, porque hacer eso en tu país, no sé cómo los hizo, es imposible, es maravilloso, los hizo trabajando. Pero a uno que le cuesta tanto, es como que, igual no me entra en la cabeza. Vamos a... No, 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 vos 200 pagos no tenés. No. ¿Qué? Lo siento, ni quiero, ni quiero, me parece... Ya solo se los disfrutó, Gómez. No, 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 yo lo que te quiero decir es que me... Adoro el dinero, no pienso que el dinero de nadie es maravilloso. Yo no tengo ese conflicto con el dinero, que tiene mucho dinero, el dinero no hace la felicidad. Me parece que si la hace, si estás bien y estás bien con tu vida. Lo que creo que me parece también medio inmoral mandar los millones que puede tener alguien y refregar solos en la cabeza a todo el mundo. Creo que Susana es muy viva con su dinero y no le va a prestar cualquier dinero. Un millón de dólares. Ahora, vos sabés, Moria, que mañana, mañana en la Argentina y el próximo lunes en este canal 21 a 30, Susana Jiménez vuelve a la pantalla. Ah, sí. ¿Estás invitada a su programa? No. Pero te invitaron. Me invitaron, pero antes del suceso de Rhinoscopia. No, antes del suceso, antes del suceso, antes del suceso, antes de la Rhinoscopia. Cuando mandé, cuando expandí mi verba y dije todo lo que pensaba, porque todo lo que entra tiene que salir, cuando me mandé la terapia colónica esta, toda la merda afuera. No, no, a partir de ahí no, porque así uno de los chicos, antes vino de los productores a invitarme para estar con Susana, hacerlo de siempre y que en un momento entrara... Le dedico a Lebrino. Exactamente. Bueno, y bueno, ya le había dicho decir por uno de mis voceros que no, que no pensaba, por más que hubiese arreglo económico y todo, que no me interesaba y bueno, se lo respondí. ¿No te interesa el living de Susana o no te interesa, digamos, la posibilidad de cruzarte en algún momento con Casaya? No, no me interesa la posibilidad de cruzarme con Antonio. El living de Susana es siempre lo mismo. Para mí es divertido, me invitan y siempre bailamos y nos agarramos y tocamos y hacemos las tetas del teta-teta y recordamos cuando en los 80 hacíamos la película y trabajamos con El Gordo y con Albedo y bajamos la escalera y a ella le encanta ese canal Volver. Y generalmente yo le mando algún bocadillo que le descubro... Como viví una temporada con ella en Mar del Plata y compartimos cine, teatro y tele. No, tele no, cine y teatro. Bueno, vivimos cositas juntas. Nos fuimos a New York juntas a comprarnos ropa y bueno, algunas anécdotas está teniendo. ¿Compartieron algún nombre con Susana? No, no, no. Digo, no digo al mismo tiempo, ¿no? No, yo no compartiría... Sé que Cacho te tuvo muchas ganas y que no pudo. No, yo jamás miraría... Cacho Castaña. Yo no soy caliente a Bragueta, no me interesa para nada el hombre de una amiga o de una persona con la cual yo conozco, no se lo miro, para mí es una planta. En eso soy sumamente respetuosa y en realidad no me despierta ningún alivido el hombre de alguien. No, no. Y Moria, ¿y esperás, digamos, alguna respuesta de Antonio en el aire con respecto a todo lo que pasó? No, yo creo que no, no. ¿No te va a responder para vos? Digo, ¿la vieja no va a hablar mal de vos o va a ser un comentario, la vieja de Antonio? No tengo la menor idea de lo que haga, no me quiero poner en la cabeza. Creo que tuvo una posición totalmente aparte de este tema, como que no lo consideró así, que no creo que lo vaya a considerar en un debut. Crearán expectativas porque creo que se estaba anunciando algo así como que sí, sí va a hablar, pero para mí no va a hablar nada porque es como lo negó, ¿por qué lo va a hablar ahí? ¿Lo negó, lo negó, lo negó? Bueno... ¿Crees que hay grabación de esto, de lo que dijo? No, no, no sé si hay grabación o no hay grabación, pero alguien lo dijo y alguien salió, alguien se tendrá que hacer cargo, porque, viste, yo soy divina y soy buena y soy espléndida y soy generosa, pero bueno... Porque ya te demanda a Antonio y a los medios que publicaron esto. Obvio, 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 que alguien me aclare, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, esto se aclara y Antonio no dijo exactamente lo que dijo, sino algo parecido. La verdad es que ya me hartó el tema, que lo arreglen los abogados. Pero vos te amigarías con Antonio, esa es la pregunta.